Siete de cada diez personas que tuvieron que declarar renta no tuvieron que pagar nada. ¿Y a usted cómo le fue? La DIAN informó que de los 2.9 millones de personas que declararon renta este año, solamente el 31% tuvo que pagar dinero al fisco. Lo anterior significa que solo el 1.8% de los habitantes del país ponen el hombro para que la bolsa pública en la que se echan los impuestos del Estado pueda disponer de recursos para hacer obras e invertir en desarrollo. Adicionalmente, el 41% resultó con un saldo a favor, por un valor de 2.2 billones de pesos, lo cual implica que si todos los contribuyentes favorecidos pidieran devolución, el recaudo de la entidad sería solamente de 400.000 millones de pesos. En total, las rentas declaradas por los casi 3 millones de colombianos que hicieron su declaración de renta este año es de 9.3 billones de pesos. Sin embargo, el 19% de ese monto, es decir, 1.77 billones de pesos, fueron rentas reportadas por las personas con mayores ingresos. Es decir, que el 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso, lo que a su paso es un gran síntoma de inequidad porque se concentra en una pequeña parte de los habitantes.